academia de computación aula clic con 12 años de experiencia te ofrece para la inscripción de medio año los siguientes cursos técnico operador de computadoras en tres niveles principiante intermedio y avanzado donde aprenderás a usar una computadora el uso de word excel powerpoint correo electrónico y mucho más ahora puedes inscribirte al diplomado de asistente administrativo con especialización en planillas donde podrás adquirir las competencias de un oficinista y aprenderás a elaborar planillas y cálculo de prestaciones laborales y mucho más visítanos en nuestras instalaciones ubicadas en la calle del estadio en la zona 1 para más información llámanos al 4904 55 95 inscríbete ya en academia de computación aula clic te esperamos